Yo también les creí y me vi sentada ahí Hasta que un día noté su gris rostro y desperté Voy a desprender todo lo impuesto Todo lo impuesto Vamos a ir a fumar, sigue a fumar Porque nada es nuestro Voy a escuchar lo que habla adentro Yo soy adentro Basta sentir la tierra en tus pies y no serás preso Yo también les creí y me vi sentada ahí Trabajando todos los días Viendo escapar mi vida Al igual que vos Al igual que vos Al igual que vos Al igual que vos Nunca está de más Despertarse un día Y decidir Ser libre Voy a desprender Todo lo impuesto Todo lo impuesto Vamos a ir a fumar, sigue a fumar Porque nada es nuestro Voy a escuchar lo que habla adentro Yo soy adentro Yo soy adentro Vas a sentir la tierra en tus pies y no serás preso Yo soy adentro Yo soy adentro Total lo impuesto Yo soy adentro Voy a escuchar lo que trabaja Voy a decir